Una bebé de nueve meses sufrió quemaduras de segundo grado cuando sus padres discutían. Ocurrió cuando aparentemente la mujer quiso matarse tratando de ingerir un producto químico y su pareja trató de impedirlo. La madre tiene prisión preventiva. Problemas, resentimientos, desacuerdos entre adultos afectaron a una infante. Supuestamente la madre intentó suicidarse ingiriendo un líquido utilizado para destapar cañerías. Cuando forcejeaba con su pareja, este se habría derramado cayendo sobre la pequeña, quien resultó con quemaduras en la espalda y parte de sus piernitas. Intento quitarle que no se tome y ella forcejea y se lanza en su rostro un poco y el poco cae en la pared y eso es lo que derrama en el colchón y le llega la bebita, le salpicó. A la DINAPEN les llegó la novedad. Para las diligencias del caso tomó contacto con la madre. La autoridad en la audiencia de flagrancia dispuso prisión preventiva para la mujer de 30 años de edad. Lo que ha habido es tal vez por tema de licor, tema social. Ha habido una disputa, una pelea, una agresión y de lo cual víctima salió la niña. Supuestamente cuando sucedieron las cosas la mujer estaba bajo efectos del alcohol. Ahora será la autoridad competente la que determine si la pequeña cuando sea dado de alta regresa a casa o pasa a un hogar de acogimiento. Todo para precautelar su integridad. Nosotros vamos a tratar de que esté en un lugar propicio. Si hay familiares que se puedan hacer cargo de la misma y la jueza lo determine, en buena hora. Pero si no hay ningún familiar tendrá que ingresar en una casa de acogimiento. La infante permanece internada en el hospital de niños Baca Ortiz. Estiman que podría abandonar la casa de salud la próxima semana. Todo depende de su evolución. Un certificado médico que se le hizo la valoración por parte del médico legista. Arroja de 9 a 30 días de incapacidad luego de la valoración. El hecho sucedió en el sector de la libertad. La menor regresará a casa siempre y cuando la autoridad de la niñez compruebe que el núcleo familiar está en capacidad de garantizar su bienestar. Lo que nosotros tratamos siempre es de salvaguardar la integridad. Un caso donde Inocente Criatura terminó pagando errores de grandes. En Quito informó Iván Casamen.